Muy buenas a todos chicos y bueno, comenzamos con la rueda de prensa de Ronald Koeman previa al partido de mañana Mañana Barça-Sevilla-Copa del Rey, la vuelta donde el Barça tiene que remontar Pues bien, hoy Ronald Koeman ha hablado y ha dejado cosas muy interesantes Porque también ha hablado sobre el posible fichaje de Xavi Hernández como entrenador ¡Vamos a ello! Bien, pues antes de nada deciros que estoy haciendo un sorteo de la camiseta del Barça La camiseta especial para el Clásico Esta que veis aquí ahora mismo en pantalla y la tenéis en Twitter En mi Twitter, os voy a dejar abajo en la descripción el enlace Donde tenéis que seguir dos sencillos pasos para entrar en el sorteo de esta camiseta del Barcelona La camiseta muy bonita y el sorteo es internacional para todos los países, ¿vale? Así que ya sabéis, participad, lo tenéis en mi Twitter Y ahora ya comenzamos con la rueda de prensa porque primero dice Tenemos que hacer un partido mañana aún mejor que el del sábado Pero nada es imposible, es lo que dice Ronald Koeman Que mañana hay que hacer un partidazo mejor todavía que el del sábado Vamos a ver si mañana el Barça consigue la remontada o no Después subiré un vídeo sobre mi opinión, si se puede remontar o no se puede remontar Pero es lo que dice, que hay que hacer un partido mejor Sobre Pedri, porque hoy ha entrenado, como os dije antes, con normalidad Y dice lo siguiente Hay cosas que no se pueden explicar Yo también estaba sorprendido, pero él no sintió ninguna molestia O hizo de todo, hay que esperar hasta mañana Pero yo creo que puede estar en la lista Palabras de Ronald Koeman diciendo que Pedri mañana puede que entre en la convocatoria Parecía imposible, decían que se perdía este partido Contra el PSG, que iba a estar dos o tres semanas de baja Hoy, milagrosamente, que ni Koeman lo entiende Se puso a entrenar y con normalidad Así que bueno, una noticia excelente Sorprendente, pero muy buena noticia Luego, sobre todo esto de Bartomeu, etc. Dice, la imagen del club una vez más no es buena Pero nosotros tenemos que centrarnos en el fútbol e intentar remontar Lógicamente, todo esto que pasa alrededor del Barcelona Tanta polémica, tantas cosas No ayuda a que el grupo esté concentrado en el fútbol Parece que no, pero ya cuando todo lo que rodea al club no es bueno Y hay tantas polémicas Tampoco los futbolistas se concentran tanto en su trabajo Pero lo están intentando Pero es cierto que, por suerte, este domingo cambiará todo Y ya tendremos nuevo presidente Ojalá Ojalá no Porque madre mía Luego dice, necesitamos más efectividad la que hemos demostrado Además, será vital tener la portería a cero Está claro, no hay que encajar gol Porque si no tenemos que marcar más goles todavía Y tener más puntería, más efectividad en los últimos metros Si queremos remontar Mañana, mínimo, necesitamos un 2-0 Para, por lo menos, empatar la eliminatoria Es decir, mañana hay que estar acertados de cara al gol Ocasiones Vamos a tener seguro, pero hay que estar acertados Sobre Xavi Hernández Porque le han preguntado qué opina sobre él Y sobre que haya rumores de que Xavi puede ir al Barcelona Y dice, no me preocupa Xavi Tengo contrato Cuando sepamos quién es el presidente Habrá que hablar y que muestre su camino Esta semana solo toca el partido de mañana Palabras de Ronald Koeman sobre Xavi Hernández Que no le preocupa porque él tiene contrato Y cuando salga el nuevo presidente Que muestre su camino y a ver qué ideas tiene Yo creo que Ronald Koeman Nunca va a ser un problema para el Barça Nunca Te puede gustar más o menos Koeman Pero creo que es más culé que nadie Está demostrado y creo que este tiempo Ha hecho incluso de presidente Y ha hecho, bueno, dado la cara por el Barcelona En rueda de prensa Repito, te puede gustar más o menos Koeman Su manera de entrenar Pero no se puede dudar del barcelonismo de Koeman Dice, todos los clubes pasan momentos difíciles Es verdad que nos están pasando muchas cosas Demasiadas El staff está trabajando muy bien Y luchando para ganar cosas Al final, lo que cuenta es el campo Es el mejor sitio para hablar Palabras de Ronald Koeman Que nos están trabajando lo máximo posible Para hacer bien las cosas Pero claro, es que están pasando cosas increíbles Luego dice una frase que creo que está muy bien Que dice lo siguiente Hasta el último día voy a estar aquí Para ayudar en todo lo que pueda al Barça Sea un año, sean cinco años o dos meses más Palabras de Ronald Koeman Que yo incluso creo que él es consciente De que cuando salga un nuevo presidente Podría irse Pero dice que siempre estará a disposición del Barça Y que quiere ayudar el tiempo que sea Como digo, es imposible odiar a Ronald Koeman Como entrenador Tendrá sus fallos, sus cosas que no nos gusta Otras que sí, como en el último partido Pero, vamos Koeman, yo creo que como persona Como culé Nadie puede dudar de él Luego dice Mi motivación es la misma que el primer día Sabía que sería muy complicado por la pandemia Y aún más por cosas que han pasado dentro del club Si no hay momentos de todo Si no quiero esto, me voy de vacaciones Pero sí quiero estar aquí Ese es mi trabajo El del nuevo presidente es indicar el camino Y con quién Como vemos, Koeman es consciente De que, bueno Los favoritos son Laporta Víctor Font Tienen su camino Y que ellos tienen que mostrar Dónde quieren ir Pero que él, bueno Yo creo que no va a poner ninguna traba nunca Sobre el 3-5-2 Dice Buen juego Estamos confiados En cualquier partido Hemos creado oportunidades Para marcar más goles Eso está claro En ocasiones el Barça va a tener Pero la clave es esta Presionar, presionar, presionar Correr Poner intensidad Poner actitud Poner ganas Si no es imposible Hay que presionar Hay que correr Hay que correr Desde el minuto 1 Hasta el último minuto Esa es la clave para remontar Esa es la clave Veremos mañana Luego Sobre si hubiera aceptado La oferta del Barça De saber lo que ocurriría Le han preguntado Dice Nunca sabes que ocurrirá En el futuro El día que me llamaron Estaba convencido De aceptar por el Barça Sabiendo que era Un momento complicado La vida son altibajos Y afrontar oportunidades Y los problemas La vida no es diferente Que el fútbol Para las de Ronald Koeman Que desde luego hay que agradecer Que haya firmado por el Barça En la situación que estaba el club Dejando la selección holandesa De su país Creo que hoy Como digo Koeman me ha ganado Un poco más Porque Ha demostrado Que oye Simplemente quiere Ayudar al Barcelona Estar aquí Hacer bien su trabajo Y está Creo que Ha dejado Un par de frases Muy buenas Sobre Araujo Dice Aún tiene unas molestias Ya veremos mañana Si puede estar en la lista Araujo Parecía que iba a jugar Seguro la copa Pues bueno Parece ser que Hoy no ha entrenado Y veremos Tiene mala pinta Sobre usar Un 3-4-3 Dice Jugar con 3 atrás Es posible Pero más allá del sistema Nuestro equipo Es muy ofensivo La mentalidad Es lo que marca Si eres más ofensivo O más defensivo Para las de Koeman Luego dice Remontar sería una inyección Importantísima Para el futuro Pensamos que podemos hacerlo Pero hay que demostrarlo Lógicamente Remontar mañana Pasar a la final De la Copa del Rey Sería una inyección De moral De confianza Autoestima Nos vendría Muy bien Para la Liga Incluso para plantar cara Al PSG Mañana es un día Clave Es un día clave Luego dice Que estuvo fastidado Por el tema de Bartomeu Y también de Oscar Grau Tuve momentos con ellos En poco tiempo Conmigo Bartomeu Siempre ha sido una persona Excepcional Palabras de Koeman Sobre el tema de Bartomeu Claro, él Llegó al Barcelona Por Bartomeu Y bueno Él quizás tenga Una relación muy buena Con Bartomeu Por lo cual No se alegra De nada de esto Dice No he hablado con nadie todavía Hay que esperar Si no veo Futuro importante Para mí mismo Vamos a tener un problema Porque tengo un año más De contrato Palabras de Ronald Koeman Diciendo que Oye, a ver Tengo un contrato Por más de un año Koeman tiene este año Y otro Es decir, a ver El presidente que salga Puede contar con Xavi Puede contar con quien sea Pero tiene que negociar Con Ronald Koeman Y tiene que ser consciente De que no se le puede echar Oye, tú fuera No, no Hay un contrato ahí Si el Barça Quiere que no cumpla Ese año de contrato Hay que pagar Ese año de contrato Esto funciona así A no ser que Ronald Koeman Diga, bueno Pues perdono Ese año de contrato Veremos Pero vamos Que no es tan sencillo No es tan sencillo Como llega un presidente Y Ronald Koeman out No Hay que Negociar con él Lo he dicho Hasta aquí la rueda de prensa De Ronald Koeman A mí me ha gustado bastante Hablando un poco de todo Sobre Pedri Sobre Xavi Sobre cómo ve mañana El partido Lo he dicho Después subir un vídeo Hablando de mi opinión A ver si Veo posible la remontada Contra el Sevilla Y cuáles son las claves Para conseguir ese hito Lo he dicho Dejadme todo en los comentarios Qué os ha parecido Su rueda de prensa Apoyad este vídeo Con un enorme like Como siempre hacéis Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!